¿Quién soy? Yo soy María Imelda Cardona, colombiana de Medellín, vivo en Estados Unidos desde el 2001, casada con un hijo. Soy escritora sobre libros de desarrollo personal. Este es uno de mis últimos libros, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Es un libro que lo estamos trabajando aquí en la Escuela Cuántica Mía. El libro es sobre desarrollo personal y trata de reprogramación del ADN cuántico. Soy entrenadora mental, entrenamos la mente, entrenamos el ADN cuántico. Entonces estamos aquí en esta Escuela Cuántica Mía para reprogramar el ADN cuántico. Mediante un proceso educativo acompañamos a las mujeres entre 25 a 55 años que sufren. Acompañamos a mujeres que sufren tanto de maltrato físico como emocional, como espiritual, mental, que digamos que sufren como soledad, abandono, desvalorización, depresión, violaciones y enfermedades. El dolor y la angustia tientan a estas mujeres a retirarse, a rendirse y a darse por vencidas, llevándolas a tener intentos de suicidio. Es por esta razón que las invitamos a ustedes, mujeres, o te invito a ti especialmente que me estás preguntando quién soy yo para que te eduques y puedas reprogramar tu ADN. No sé si ves el espejo. El problema no es el espejo, el problema es el programa que hay detrás del espejo. El trabajo de tu mente es materializar tu creencia. Entonces no se trata de quebrar el espejo, se trata de aprender que el trabajo del cerebro, de la mente, es materializar tu creencia. Por lo tanto, tenemos que aprender a reprogramar el ADN cuántico. Dado que el trabajo de la mente, como te dije, es materializar su creencia. Si cambio el programa, mira, fíjate acá en el árbol, en el libro, cambio el programa y cambia la imagen, pero no cambia el espejo. Es el mismo espejo, solamente que cambié lo que es interno, que es el programa. En este proceso de reprogramar tus creencias, la aplicas en tu rutina diaria. Entonces, ¿qué es lo que hace la escuela cuántica mía? La escuela cuántica lo que hace es, lo que hace es durante tu rutina diaria, en el día a día, en el día normal y común y corriente, vas a reprogramar tus creencias. Y entonces, ¿cómo lo hago? Lo haces mediante cinco pasos. Los cinco pasos para reprogramar tu ADN cuántico o la mente. Y vamos a aplicar también nueve variables para tener un pensamiento sincrónico con Dios. Esos cinco pasos y esas nueve variables las vas a ir aprendiendo en la medida en que vas aplicando la rutina diaria. ¿Qué tengo que hacer, Marimelda, para estar en la clase? Tomar una decisión. ¿Qué tengo que hacer, Marimelda, para entrar a la escuela? Tomar una decisión. ¿De qué? De amar a Dios sobre todas las cosas. Pues, cuando tú decides amar a Dios, se activan doce regiones del cerebro. O sea, que yo necesito trabajar con el cerebro. ¿Qué sistema utilizamos en esta escuela? Utilizamos un sistema que se llama cambio de percepción, donde nosotras le entregamos los problemas a Dios para que él pueda trabajar y realizarse los milagros. Así es. Marimelda, pero es que no soy capaz de... Tranquila. Entra a la escuela y va a ver qué va a ser capaz. Además, vas a aprender con disciplina. Aquí en la escuela cuántica mía vas a aprender con disciplina a pensar sincrónicamente. Y de esta manera vas a poder reprogramar tu ADN cuántico y romper las maldiciones generacionales que vienen de tus ancestros. Vas a aprender a hacer el árbol familiar. Vas a aprender a darte cuenta de tus ancestros, de tu papá y de tu mamá. Y vas a aprender todo esto dentro de la escuela. ¿Y eso para qué me sirve? Eso le sirve para romper las maldiciones generacionales que cargan de sus ancestros. Todo esto, muchachas, mujeres, y tú que me estás preguntando quién soy, esto es un proceso personal, individual. Nadie lo va a hacer por ti. Y se da en la medida en que tú decides sanarte y conectarte con la frecuencia de Dios. ¿Y quién se conecta con la frecuencia de Dios? Usted. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación. En la rutina diaria de estas nueve variables y las cinco pasos para reprogramar la mente. Y usted lo va haciendo y lo va haciendo. Y es un proceso eterno. Marimesa, ¿y en cuántos días? No, esto es para la eternidad. Usted lo aprende y usted lo aplica hasta el día que usted, no sé, está hablando de un proceso eterno. Porque estamos aprendiendo a tener una relación en la eternidad con Dios. Y entonces todo está en cambiar la percepción y buscar el equilibrio. Somos la familia de Dios. Entonces es un privilegio entrar a la familia de Dios. Y Dios nos ama tal cual somos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Aprender a amar a Dios, sobre todas las cosas. Aprender a amarnos a nosotros. Y aprender a tener la unidad. El espíritu de la unidad es una experiencia divina. Entonces, esa divinidad solamente usted la puede vivir. ¿A través de quién? A través de usted misma. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Dios. Listo. ¿Y qué me gano con todo esto, Marimeida? ¿Qué me gano con registrarme ya mismo aquí en la escuela? ¿Y dónde me registro? Aquí debajo de este video. Te dejo el registro. ¿Y qué me gano con esto? Mira, ¿qué te vas a ganar? Mira, ¿sabes cuál es el propósito realmente de esto? El propósito es de restaurarse a la sociedad. Porque una mujer con depresión lo que hace es que se retira de la sociedad. Y con el propósito de que seas una mujer del futuro con una mente de solución, que tú tengas un problema. No estoy diciendo que no van a haber problemas. Los problemas se van a ver, se va a morir el perro, se va a morir tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, te vas a morir tú y todos nos vamos a morir. No te estoy garantizando la vida eterna. Te estoy garantizando una relación eterna con Dios. Te estoy garantizando en la eternidad una relación con Dios. Pero ¿dónde se empieza? Se empieza aquí, con una mente de solución. ¿Frente a qué? Frente a los problemas. Qué diferente. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a ser unas mujeres del futuro con una mente de solución. Vamos a aprender a ser mujeres productivas, que vamos a aprender a producir dinero. Vamos a aprender a producir dinero. Vamos a trabajar con amor. Porque Dios nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y vamos a tener mucho ánimo y mucha esperanza de vida. Eso es lo que vamos a hacer. Además, también en la escuela vamos a hacer talleres online, vamos a hacer talleres presenciales, vamos a hacer mastermind online, vamos a hacer mastermind presenciales. ¿Sobre qué? Sobre los temas de los libros que yo vaya sacando. En este momento estamos trabajando este libro y vamos en la página número 92. Y llevamos varios tiempos trabajando en este libro. Entonces, te invito a que te registres acá, debajo del video, te dejo el registro en la escuela cuántica mía. Ahora, aplica tu rutina diaria, aplica esos cinco pasos para reprogramar tu ADN cuántico, esas nueve variables para tener un pensamiento sincrónico con Dios. Y sobre todo, toma la decisión de amar a Dios, sobre todas las cosas, porque activas esas 12 regiones del cerebro. Bueno, te dejo, te espero al otro lado, te espero en la escuela cuántica, para que reprogrames tu ADN y puedas ser una mujer feliz, porque una mujer feliz toma mejores decisiones y una mujer feliz es una mujer productiva y una mujer productiva puede mantener una familia unida y una familia unida puede trascender a tus futuras generaciones, a tus hijos, a los hijos de los hijos, a tus nietos, vi nietos y tataranietos, porque tú eres la mujer que está hoy sembrando el árbol que le dará sombra en el futuro. Bueno, mujer, nos vemos al otro lado. Chao.